E incluso ya otros candidatos presidenciales y no precisamente Nicolás Maduro están elevando su voz. Aquí, por ejemplo, estuvo esta semana el candidato presidencial Brito y habla, habla de estafa, habla de estafa directamente. Dijo, cito textualmente, primero es una falta de respeto para con el elector y con el país, pero también debe ser sancionado, hablando de la candidatura Edmundo González Rutia, porque es una estafa al elector, un delito moral. Un candidato, por cierto, también de la oposición de la derecha, habla de un delito moral. Dijo, es un acto irresponsable. Venezuela no merece esto. Escuchemos al candidato presidencial José Brito aquí mismo en la iguana.tv. Adelante. El contacto con la gente es indelegable. No, señor, no, eso es una falta. Primero, eso es una falta de respeto para con, para con el elector, para contra un, para con un país, pero debe ser también sancionado porque eso es una estafa al electorado. Eso es un delito, por ejemplo. No, no es un delito porque no está configurado como tal. Creo yo que no está configurado. ¿Sabes que lo he estado revisando, Julio? Hay que buscarlo. Yo lo he estado revisando. Por el tema de la estafa. Pero hasta el momento no lo he estado revisando en la ley orgánica de procesos electorales, pero honestamente no, no, no he encontrado que esté, que esté tácitamente configurado allí. Pero si es una estafa al elector, es un delito moral. Si no es un delito legal, es un delito moral, que es una estafa al elector. Venezuela necesita un presidente que le dé la cara. Mira, yo me voy a este fin de semana de gira y me voy a caminar, a caminar, a caminar, a bregar, a sudar junto al pueblo, a escuchar a la gente. Mañana seré presidente. Bueno, caminando, sudándome y escuchando junto al pueblo para encontrar entre todos la solución a la gravedad de los problemas que tenemos. ¿Qué vamos a ver a Luis Parra con un pendón de José Brito? Es decir, vota por este que no puede marchar. Eso sería lo último. Yo le diría entonces el candidato anda para que seas el candidato tú, Luis, porque tú no puedes cargar el pendón mío por aquí. Es una falta de respeto. Nunca lo haría. Luis anda conmigo, como anda Pedro, como anda Jai, como anda Pedro, como anda Luis, pero andan conmigo. Pero estoy al frente de la batalla, de la lucha, del encuentro con la gente. Eso sí es ser responsable como tal. Yo de verdad, qué lástima que hayamos tenido que recurrir a exponer la salud de un señor, a un señor mayor, y que se exponga al país, a un acto tan irresponsable como este. LaIguana.tv La verdad hecha tendencia.